hola bienvenidos a pasatiempo hoy vamos a continuar con nuestro modelo de titanic el barco la leyenda ahora en el número 13 vamos a ver qué nos encontramos en la lista el bote salvavidas dirigiéndose hacia la seguridad con los botes salvavidas nos están subiendo al carpatia para la gente tenemos algunos de los supervivientes en el carpatia y llegarían a nueva york para contar sus historias uno de los botes salvavidas que no lo logró la banda a bordo del titanic parte 4 la banda tocaba en diferentes partes del barco y algunas de éstas eran como en estos salones de primera clase se dice que la música que estaban tocando cuando el barco es un día era mirror my god to die y esto lo podemos ver en la película de james cameron de 1997 el memorial para los músicos del titanic y finalmente tenemos nuestras piezas nuestras instrucciones y también tenemos esto que nos vino con este número donde vienen unos ajuntazos para el número uno para quitar piezas que vienen en color blanco y amarillo y ahora también para el número 13 que es el que vamos a armar vienen piezas actualizadas entonces tomando esto en cuenta vamos a darle bajamos para las instrucciones y aquí están nuestras piezas vamos a comenzar aquí tenemos aquí en esta ocasión un beso de metal muy grande parece que no tenemos nada adentro parece que no adiós y vamos a ver tenemos nuestras piezas hay que ver cuáles son las que son de un plazo que ya las tenemos aquí nuevo color vamos a dejar estos por acá y tenemos esta parte grande del barco como pueden ver está hecha de metal y bueno lo primero que vamos a hacer es tomar la pieza que armamos la semana pasada y vamos a comenzar a armar las piezas 13e y las 13g son las que vienen nuevas con colores actualizados para que lo tomemos en cuenta y parece que en este número no vamos a atornillar nada así que ésta se quedará adornando el set hasta que la coloquemos lo vamos a atornillar nada así que no es que tiene unas piezas vamos a ponerlas por acá para que no se nos pierdan estas dos por ejemplo lo pueden ver aquí son de las que vienen actualizadas con nuevos colores estas son las 13 g vamos a una vez poner estas y estas las guardamos y aquí vienen las piezas 13E que son las que también guardaremos son estas aquí de vuelta su bolsita y ya tenemos nuestras piezas listas ahora sí las que vamos a utilizar les aconsejo para colocar las que usen pinzas porque el pin es muy delgadito y para evitar que se vaya a quebrar y bueno comencemos nos indica que no es necesario tener pegamento para que lo tomen en cuenta vamos a colocar uno de estos por acá los pegs son iguales sí aquí este va a ir acá tenemos ahora este de este lado si lo pongo de cabeza no va a quedar ahora este por acá y terminamos con esas piezas continuamos por acá con las instrucciones y aquí si nos dice que tomemos la ventila grande que es esta de aquí y nos aconsejan ponerle una puntita de pegamento antes de colocarla aunque hay suficiente presión ahora lo voy a poner así y después del video lo voy a poner el pegamento que aconseja ahora vamos a colocar las piezas 13e que son las nuevas en este color gris y vamos a colocar una por aquí de esta manera uy si va a ser necesario ponerle pegamento antes y la otra por acá de igual manera nos aconseja poner un poco de pegamento yo creo que es la opción porque en estos no aprieta tanto entonces denme un segundo voy a poner pegamento y vuelvo y bueno ya le puse el pegamento ahora si están fijas las piezas y continuamos entonces ahora con las 13g que ahora son grises en lugar de ser blancas como marcaban las instrucciones esta de igual nos pide poner un poco de pegamento vamos a poner la pieza aquí y presionar un poquito y ponemos pegamento en la pex en la otra pieza solo un poco y la ponemos también por acá y nos queda de esta manera ahora continuamos con las ventilaciones las pequeñas y como pueden ver está muy delgadito de nuevo aconsejo que utilicen sus pinzas para colocarlas y evitar accidentes una vez aquí vamos a colocarla y con la pinza la presiono y vamos con la segunda ponemos un poco de pegamento en la punta y esta va a ir acá colocamos en su lugar y de nuevo con las pinzas le insertamos lo más que sea posible listo y vamos a tener nuestro modelo así y a continuación las últimas piezas de nuevo nos aconseja poner un poco de pegamento en las puntas una va a ir aquí entra y la segunda va a ir de este lado en cuanto a pegamentos hay muchas muchas calidades no les aconsejo usar con la loca porque eso puede dañar los materiales pero les aconsejo una de gorila en cuanto pueda poner esta pieza aquí si se deja se las muestro listo y tenemos nuestro modelo de esta manera y pues en este caso esto es todo lo que había que hacer en este número esto es lo que teníamos que hacer eso es lo que hicimos y tendremos que guardar estos tornillos para el siguiente número y bueno el pegamento que les decía es este de gorila funciona muy bien y está prácticamente lo pasa como botero o como brocha para este tipo de trabajos de modelado pero no hemos terminado vamos a aprovechar que nos mandaron un trazo de piezas para actualizar las que tenemos aquí aquí tenemos nuestras piezas nuevas para el número uno nuevo color vamos a dejarlas caer acá y un detallito que me gustó bastante es que ya nos mandaron nuestro kit de desarmador está bastante decente y esto me gusta entonces con esto podemos usarlo para zafar algunos de los pegs o para cambiar el tipo de tornillo que necesitamos ahora vamos a zafar justo algunas de estas piezas que van a cambiar vamos a cambiar los cuatro vents blancos que teníamos aquí vamos a empujarlos un poquito desde aquí abajo ya salió uno dos el tercero y este ya se fue tenemos los cuatro blancos que también hay que guardar solo por precaución y las otras piezas que vamos a cambiar son estas cuatro de aquí una dos tres adiós vamos a guardarlas también en una bolsita finalmente vamos a cambiar también estas que teníamos aquí en color gris ahora se dan en color blanco vamos a tratar de sacarlo con cuidado lo logramos la guardamos y vamos a sacar ahora la de este lado y listo entonces ahora sí vamos a proceder a poner esto de aquí como verán esta pieza de aquí se la quité sabiendo que íbamos a colocar estos para que no nos estorbaran vamos por las pinzas y vamos a colocar la primera uy la primera un poquito más que la podemos meter listo estoy contento llevamos una vamos con el segundo entonces se sienten más sólidas que las originales además del color creo que cambiaron el material dan más seguridad al intentar de colocarlas y vamos a ir jalando hacia abajo dos muy bien vamos por la tercera está colocada y ahora vamos a jalarla tres y la última vamos a ver voy y vamos a bajarla, listo, vamos ahora a colocar estos, uno, dos, tres, y cuatro, y vamos a colocar ahora estas de aquí, acá, con mucho cuidado, vayan presionando los pecs uno por uno, que vayan entrando, para evitar romperlos, este ya está entrando, estos todavía no se animan, este ya está, listo, y ahora vamos con este de acá, vamos ahí, uno, dos, y tres, y de la misma manera, vamos presionando poco a poco, sin forzarlo, por qué pasa eso, bueno, vamos a colocar estos dos, y ahorita lo pegamos, el que se nos quebró, así nos quedó la pieza, por si se veía bonita, ahora con estos colores no se ven mejor, esta pieza con los pecs que se quebraron, pues los pegué, y ya parece que no va a haber ningún problema, y pues ahora sí, es todo, fue un número muy pequeño, pero con los ajustes que se hicieron de colores, salieron cosas interesantes, muchas gracias por ver el video, nos vemos la próxima semana, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y gracias, adiós.